hola amigos de youtube aquí estamos con un nuevo video para el canal y voy a jugar mycraft como lo ven ahí este juego ya todos lo conocen no creo que tú no lo conozcas pero la historia explica el juego de creación que puedes crear tu propia casa o lo que tú quieres hoy voy a jugar mi primera partida en minecraft bueno voy a crear en minecraft voy a crear un balón gigante de fútbol voy a intentarlo y voy a lograrlo porque como me llamo te jesús jete así que vamos a comentar con el vídeo de hoy bueno aquí estamos en minecraft entonces mis bloques eso soy yo que está pensando ahí bueno vamos a buscar unos bloques que esto es bien y ahora me voy a coger este bloque para hacer lo blanco del balón ahora voy a ver si hay un bloque negro con este lava negra lo que está bueno bueno ya tengo mis bloques para hacer el balón bueno como digo es mi primera vez jugando minecraft no soy ningún niño rata ni nada de lo usual pero quiero tratar de un vídeo y para para divertirlo para para que tú sabes y para eso tengo esto no hola hola te murió bueno ya empezamos con el vídeo de hoy ponete 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 ya se pucho yo creo que primero son 4 bloques yo no he visto ningún vídeo para saber cómo hacer un balón de fútbol así que voy a inventarlo voy a hacer mi mejor esfuerzo y así entonces el balón de fútbol tiene así 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 vamos a intentar hacerlo así vamos a lograrlo así 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 va tomando forma vamos a ponerlo por aquí por acá por aquí por aquí por aquí y todo el mundo forma menos vamos a ver vamos a ver no no está siendo más por abajo que me pasa vamos por aquí por aquí por aquí y por aquí no por acá por aquí no por aquí por aquí Ah, sí, damos una forma, si se puede, dale, somos cracks, y también somos unos masas y pintinas y masas, todos somos masas, y también los mudores son unas masas, en todo, y, damos una forma, no sé, pero, inventándolo, a ver lo que sale, si no sale esto, no saldrá, jeje, vamos a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por acá, por aquí, 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 por aquí Ehhh, me va apareciendo Vamos que se puede Otra vez tu Esta vez te pudieras pasar el palaje Ehhh Ya, esta no se puede, no se puede Me llamo a seguir porque soy bien pro Y como acepto Me entienden, me entienden, me entienden Me entienden, me entienden, me entienden Me entienden, me entienden No mames, ¿qué? Esto parece como si fueran a ver los extraterrestres Y nos fueran a robar a todos Porque parece donde fueran a ver los extraterrestres Pero no me importa, soy yo el pro Que lo está haciendo Y si lo hago es porque Creo que me va a salir Y si no me sale Puedo Enlojar un poquito porque Tampoco soy niño rata Pero Los niños ratas son Ratas Wow, sorprendente Lo que dije Que de noche no puedo ver nada En Minecraft Vamos a ver Conocen los billetes de 100 Vamos con la canción señor director Es que digo, yo mismo que está en el futuro pero... ¡Pon la canción! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!